Y bien, mis amigos, regresamos acá al tercer segmento de la otra realidad. Recuerda que este es un programa de corte ecléptico, distinto y diferente. Vamos a comentar una serie de cosas bien interesantes en un momento. Antes de eso, recuerde la NOA. Oiga bien, oiga bien cómo cambian las cosas. Usted sabe que el fenómeno del niño es una corriente de agua que viene del océano Pacífico, de agua caliente hacia el hemisferio sur de América, hacia el cono sur. Es lo que llamamos el niño. La niña es lo opuesto, es una corriente de agua fría que viene por el océano Pacífico hacia el polo, no sé, el polo sur, sino hacia el continente de Suramérica. Y luego va una corriente de agua caliente hacia el Pacífico, hacia allá, hacia las Samoas y toda aquella región. Pues bueno, el niño es la corriente caliente que viene hacia acá. Nosotros volvemos una fría. Pues bueno, el niño prácticamente se ha deshecho ya. O sea, se ha ido el fenómeno atmosférico del niño. Y esto, pues, lo que significa es que un aumento, entonces, ¿en qué? En tormentas y huracanes acá en el Atlántico. Pues la NOA, obviamente, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, acaba de dar, ¿no?, revisar su pronóstico para esta temporada de huracanes. Hasta este momento, pues, tuvimos en julio el huracán Barry, que estuvo a Sotó, Luisiana. Fue categoría uno, no hizo mucha cosa. Hubo otro que dio la vuelta por ahí para allá y se fue también. No hemos tenido, no hemos entrado en agosto y septiembre, que usted sabe que es el momento culminante en Puerto Rico y más amenazador de tormentas y huracanes. Así que, no se cree usted que no nos vaya a dar uno. Esa cuestión de que cada 10 años es que nos viene a dar uno. Hombre, ¿quién se inventó eso, no? Que si la estadística, la estadística maya, con el cambio que hay climático y el reajuste planetario, ya eso no hay números exactos para nada. Recuerde que estos son pronósticos. Tanto es así, que no solamente son pronósticos, son predicciones. Para que tenga una idea usted, esto de los huracanes lo anuncia precisamente el Centro de Predicción Climática de la NOA. ¿Ok? Predicción climática. Así que no solamente los mentalistas dan predicciones. Yo siempre he dicho que la cuestión de la meteorología puede estirar topos prácticamente. Por eso es que siempre le dan 5%, tal vez un 15, un 30. Nada se sabe. Pues llueve, no llueve, como decía aquel que estaba aquí. Vamos a ver. Bueno, lo que nos dice la NOA. Han revisado y han cambiado, obviamente, el pronóstico que tenían para esta temporada de huracanes. Ahora nos dicen lo siguiente. Vamos a estar por encima de lo normal y tendremos de 5 a 9 huracanes. ¿Oyó bien? De 5 a 9 huracanes. De 10 a 17 tormentas, ¿ok? Tropicales. Y de estas, 5 a 9 huracanes. De estas tormentas, 5 se van a convertir en huracanes, tal vez hasta 9. También dijeron, y esto es importante, que probablemente de 2 a 4 de estos huracanes, de estos 5 a 9, de 2 a 4 de estos huracanes, se conviertan en categoría 3 o más durante esta temporada. Así que ahí están los porcientos. Esto es preocupante. Usted haga sus planes de contingencia aquí en el Caribe que esté preparado para huracanes como para terremotos, para lo que pueda venir. Bueno, conmigo esta noche acá, que hacía tiempito, no me daba la vuelta, mi dilecto amigo, mi hermano espiritual, Enrique Cárdenas. Enrique, voy a mover un poco la cámara. Sale pues. Vamos a ver como no sé qué pueda hacer. El equipo técnico se le fue con Ricky Martin. Sí, ya no están conmigo. Ahí sale, ahí estamos. Que no se me caiga el... Ahí estamos. Ahí estamos. Saludos a los de aquella cámara y a los de esta cámara. Seguro, ahora estás en cámara por todas partes. Enrique, óyeme, tú y yo éramos chamacos en la época de Woodstock. Tenías 11 años, tenías 10. Ahora estamos ligeramente usados, pero en aquel entonces éramos todavía, ¿verdad? Prepitas en la vida. Estábamos jovencitos, oyéndole el rock and roll de aquel entonces, ¿verdad? Lo que venía por ahí sonando. Janis Joplin era lo que sonaba. Jimi Hendrix empezaba a sonar Santana y tantos otros más que le dieron a rock. Después rock se fue poniendo más fuerte. Graham Funky, todo ese tipo de cosas. Era la época de los hippies. Nosotros éramos muchachos en aquel entonces, pero una vida muy diferente a la que vivimos hoy en día. El Peace and Love, los Chalks, todas aquellas cuestiones. Exactamente. Toda aquella cuestión. El ácido. El ácido, el SD. No, todavía anda por ahí. Pero era otra movida, otra movida. Me está interesante porque en estos días estaba viendo tu página allá en internet. Siempre veo lo que posteas allá de tus obras interesantes. Interesante, ¿no? El arte este musical que haces con tus tambores de metal y la propuesta que tenías allá. ¿Todavía está? No, ya terminó la exposición de las esculturas sonoras en el Museo de las Américas. Esa ya terminó. Ya se fue. Ya no está allá en Vallajá. Bueno, digo, ahora la gente sigue pidiéndolas. Claro, y tú sigues fabricándolas. Y yo sigo fabricándolas. Seguro. Y no es meramente aquellos decorativos, sino son funcionales porque están, obviamente, en tonos musicales. Si usted tiene alguna noción de música, se divierte con ellas. Óyeme, pues estaba leyendo que tenías algo que tenía que ver con los 50 años que se cumplen ahora de Woodstock, de ese gigantesco festival de música. Cuéntame qué es lo que tiene para los amigos que quieren ver lo que era la nueva ola en aquel entonces. Pues sí, ¿no? Últimamente se ha hablado mucho que de la nueva generación y la nueva generación. Y a veces las generaciones que nacimos del año 45 al año 65, por ahí, ya sentimos como una distancia bien grande con estas generaciones de los millennials, por ejemplo. Claro. Llamamos millennials y los que siguen naciendo y siguen naciendo, ¿no? Es el ciclo natural de la humanidad. Nosotros en algún momento fuimos jóvenes y cuando fuimos jóvenes, pues tal vez a nuestros padres y a nuestros abuelos lo que nosotros hacíamos parecía chocante. Sí, nos gustaba hacer nuestra música. Por eso tiene que haber como una especie de entendimiento de que a veces no comprendemos necesariamente lo que las generaciones de los jóvenes que tienen todo este impulso, no solamente ideológico, hasta hormonal. Es la vitalidad, el tratar de ser protagonista. Sale uno de una etapa infantil en donde uno lo tienen sometido a la autoridad. No, todos lo sabemos, lo pasamos por ahí, la terapia de la chancleta. Todo eso funcionaba. Ahora no, pues, Dal. Ahora no, ya está prohibido. Ya no te fuimos de los últimos. Ya el jalón de orejas y la regla en la mano. Ay, el copotazo. Son otros tiempos, ¿no? Claro. Por ahí ahora, ahí cuentan una pequeña historia de este señor de sesenta y tantos años que llega a que le cobren la comida que compra ahí en el supermercado, ¿no? Y entonces le dice, oye, ¿no trato su bolsita para reciclar? Y dice, bueno, usted, no, dice, ve, ya ven, es que estamos cuidando el planeta porque ustedes nos lo han dejado así. Todo fastidiado. Mira, muchacho, tú hablas de reciclar. Cuando yo era joven y niño como tú, el lechero venía con botellas de cristal y se las regresábamos. Se lavaban y en esas mismas botellitas nos servía la leche. Yo usaba, no pamper, usaba pañal. De tela. Y de tela. Y se lavaban y se volvían a utilizar. Así es. No me vengas a hablar de reciclaje, compadre. Nosotros lo hacíamos. Nosotros lo hacíamos. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, nosotros dejábamos una peseta o dos pesetas que no le costaba la leche, ¿no? El litro y lo echábamos allí dentro de... O si no, debajo, pillábamos, eran dos, un dólar o lo que fue y nos traíamos. Yo creo que eran cincuenta centavos cuando yo era niño. De reciclar. Veinticinco centavos, cincuenta centavos la leche y venía el lechero por la mañana, me acuerdo, cuando había leche fría, la ponía allí. ¿Qué tiempos aquí? Otros tiempos, ¿no? Sí, completamente. Y en esos tiempos estamos hablando específicamente de un evento que fue convocado con la expectativa de que fueran unas cincuenta mil a sesenta mil personas y de repente le fueron, le llegaron de Estados Unidos y de otras partes del planeta. De todas partes. Mira, yo cuando tenía diez años tenía varios amigos ahí en el barrio y algunos de ellos pues ya eran hippies, estudiantes de universidad que lo mismo leían a John, el muro de John Paul Sartre, que lo mismo leían a Chomsky y lo mismo. Todo. Leían de todo, ¿no? Historietas y hasta el pato doner. Sí. Y estos que eran, pues, los identificábamos como los hippies del barrio, que jugaban igual con nosotros soccer y que eran bastante respetuosos en relación con nosotros. Las mayores. Sí, ellos fumaban su marihuana y todo, pero a nadie le trataban de estar induciendo a ver qué era. Claro, claro. Entonces, tres amigos del barrio se fueron a Gusto, que regresaron con fotografías de Polaro y compartiendo la experiencia. Y eso fue lo que me animó después, a los doce años, a treparme en una motorita con unos amigos a un festival que fue el equivalente de Gusto, que en México, que se llamó Abándaro. Ok. Y me cuentan acá que también Marisol fue. Sí, Marisol también. De acá, este Boricua, ¿no? Sí, en la playa. Entonces, este tipo de eventos, pero en particular Gusto, representa toda esa necesidad de expresión que tuvo una generación que parecía que habíamos salido de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, parecía que había paz, pero no. Estados Unidos se metía a Vietnam. Ah, Vietnam, sí, sí. Y entonces la guerra de Vietnam empieza a desarrollar una especie de respuesta en la gente, que veía que ellos regresaban en bolsas con padres. O destrozados. O destrozados, desbaratados, o heridos. O locos. O afectados. De todo. Por lo terrible de la guerra, ¿no? Entonces, se ve esta especie de movimiento pacifista que se refuerza un poco también con el contacto que empieza a haber cada vez mayor de Occidente con Oriente, ¿verdad? Viene la cultura, vienen los swamis de la época de la India. Y Rabi Shankar se integra con su citar a George Harrison para grabar una canción. O My Sweet Lord. My Sweet Lord. Sí, sí. Entonces, vemos que empieza a darse esta cuestión que también abre a otro tipo de movimiento un poco más esotérico, más... Tal vez soñador, ¿no? Y los fundamentos de lo que después se le vino a llamar el New Age, pues tienen ahí en esos abuelos que en algún momento estuvieron en ese valle de Woodstock, disfrutando de una expresión musical que por sí solo, el concierto como tal, lo que se vivió en ese momento, pues fue buenísimo. El hecho de poder tener a casi un millón de personas conviviendo, coexistiendo. En una finca. Que les cae un aguacero y empiezan a jugar con el fango y empiezan a... y tratan de solidariamente compartir la comida, comida que después se fue acabando y después... Sin muertos. ¿Eh? Sin muertos. Sin muertos por violencia, claro. Claro. Uno tuvo un accidente en un tractor, el otro... No, no. Hubo problemas sobre dosis. Sí, sí. ¿No? Dicen que nacieron dos niños ahí durante el gusto, pero no fueron registrados. O sea que, ¿quién sabe, no? Bueno, el asunto es de que justamente del día 15 al 18 de agosto de 1969 se dio ese festival. Y justamente este año... Sí. Estamos hablando 50 años después, medio siglo después, justamente cae un domingo el 18 de agosto. Ah, qué bien. Y ese domingo voy a hacer un concierto conversatorio con degustación para que la gente pueda disfrutar un poquito de la música que se hacía, también de la música original que voy a estar interpretando. Pero también voy a preparar un PowerPoint y tener algunos videos para que la gente que tal vez... Esas generaciones que no vieron... No puedan ver. Como tus abuelitos que ahora te regañan porque andas ahí, este... Engrejado por ahí. Engrejado. También estuvieron así, ¿no? Fueron peludos también. Yo fui peludo. Yo no quiero decir que toda la generación de los 70s necesariamente estaban dentro del movimiento. No, no. De la misma manera que no toda la gente actualmente escucha trap, ¿no? No, claro que no. Claro que no. Pero un sector de la población que se hizo presente y que puso su huella a nivel cultural con un movimiento de contracultura, ¿no? Que era así. Es que era así. Era... Fue un momento en la historia de Estados Unidos de lucha interna, ¿no? Estuvieron a punto de una guerra civil. Tal vez más crítico que ahora, que era usted o no, por la situación que tú mencionaste de Vietnam, el racismo al sur de los Estados Unidos, la lucha por los derechos civiles. Los Black Panthers ahí entran. Estaban los Black Panthers. Ah, ellos. Luego están los Ángeles del Infierno. Sí, los Hell Angels. Hell Angels. Andaban en las motoras para arriba y para abajo. Hubo un sinnúmero de situaciones en ese momento. Por ejemplo, la muerte de estudiantes de la Universidad de Kent, la Guardia Nacional que los mató allí en protesta contra la guerra de Vietnam. Estaban los Yuppies, que era un grupo ya más violento. Estaban los Yuppies, o sea, había de... Eran Yuppies, perdón, no Yuppies. Yuppies son los que se meten en polvo por aquí, ahí en la Torre, en la Villa de Oro. Pero estaban todos, eran Yuppies, Yuppies, había todo. Y empiezan las gangas. Las gangas. El movimiento chicano. Todo eso, chicano y empieza la música de los chicanos también. También Wounded Knee. Sí, sí. La matanza que se da en... Digo, el pueblo que se defiende de este nuevo ataque del FBI, ¿no? Y que con caballos... Sí, 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 los nativos americanos. Los Yuppies. Los Yuppies. Los Lakotas. Los Lakotas. Los Lakotas. Y había todo un movimiento, ¿no? Y la respuesta del establishment fue una respuesta violenta. Y era una revolución también sexual. Es una revolución de liberación sexual. Y feminista también. Claro, y marcar un hito, ¿no? En la historia norteamericana, la contracultura. Eso que mencionas, por ejemplo, es interesante porque hay muchísimos documentos de cómo agencias internas, los Estados Unidos, inclusive la CIA, estuvieron involucrados en muchos de estos movimientos de contra, por ejemplo, contracultura. Y que muchos iban dirigidos a tratar de desviar la tensión de la lucha social que tenían, por ejemplo, Panteras Negras, que tenían los estudiantes con tendencias socialistas en las universidades norteamericanas, los que estaban en movimientos contra la guerra de Vietnam. Todo eso, pues, había que contrarrestarlo. Y, de hecho, una de las cosas que se impulsó bien grande fue desde el movimiento Hare Krishna hasta otras cosas para que los muchachos se metieran en los... Amanzarlos. Exacto. Y se metieran a alucinar, ¿no? Alucinen un poco. Vamos a meternos en todo esto. Te pregunto, ya que tiene esa actividad, obviamente ahí no hay LCD. No, no, no. Aquí no va a ser... Algo de incienso, sí. Ni el incienso. Ni eso. Sí, hace daño. Me pongo un poquito de aceite oloroso, pero no es eso. Un aceitito por ahí. La cuestión es de que aquí en esta experiencia, a la cual los invito a todos aquellos, no importa que no seas baby boomer, no importa que no hayas nacido entre el 45 y el 60, que vayas, porque también vamos a estar haciendo un análisis de las similitudes y las diferencias que había en los movimientos sociales, culturales, revolucionarios, políticos, económicos de esa década y lo que está ocurriendo ahora. Hay paralelismos, pero también hay similitudes. Hay cosas que son nuevas, que son creativas. La verdad, a mí me sorprendió la manera en que han organizado todo este... Oye, recuerda, Enrique, que tú y yo somos de la era de lo análogo. Estos son los digitales. Y de estos digitales... Sí, y estos digitales, pues, entran ya en tener una simbiosis con la inteligencia artificial, ¿no? Y ellos, sus parámetros de la realidad son ya más expansivos en una zona. Ahora... El acceso a la información. Es que el cual. Exactamente. Pero nos traigamos nosotros a la biblioteca, a tomar pestañas. Así es, gracias por eso. Claro que si tú y yo, antes teníamos que leer mucho, leer mucho, leer mucho. Yo sigo usando papeles para anotar, no son una tableta ni nada de eso con los muchachos de ahora, ni estoy buscando en internet a ver qué dijeron. O sea, no leen. No, 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 no leen. Y si leen, lo leen en la pantalla. O sea, lógicamente ha habido un cambio, ¿no? En esa forma o manera de tomar información y de educación. Ha habido un cambio. En el décado 70 eso ha seguido evolucionando, procesándose hasta la actualidad. Nos diferenciamos en algunas cosas. Obviamente somos seres humanos, tendremos siempre las mismas necesidades. Así es. Pero obviamente los estilos, el modelo, la forma, ¿cómo diría yo? La estructura sigue mutando, sigue cambiando. Bueno, esta actividad que tú presentas yo creo que tiene un interesante enfoque sociológico, un enfoque obviamente de la comparativa, el arte, la música, las costumbres, el estilo de vida de ese momento. Y yo creo que para los más jóvenes, también para nosotros los que vivimos en esa época, dice un viejo dicho, ¿verdad? Recordar es vivir. Es vivir, sí. Pues bueno, para las nuevas generaciones yo creo que esta actividad que tú tienes es una apertura que puedan ver en el túnel del tiempo, ¿no? Lo que hubo hace unas décadas hasta en el siglo pasado. Del por qué, del por qué ahora están ellos donde están. Digo, lo bueno y lo malo. Claro. Como la historia que me dijiste ahorita, ¿no? Del pamper, de los pañales, del agua, del reciclaje. Sí, por un lado sí, por un lado se hacían cosas que no eran dañinas al medio ambiente, pero por otro lado se fue creando este mundo sintético y artificial que sigue creando desperdicio. La era del plástico y... Todo eso. Y todo el... Todos los derivados de petróleo. Y eso es la herencia de... Y la música se fue sintetizando también, ¿no? También, también. No, ya es menos acústica. Ya es menos acústica. Ahora, yo le doy gracias a algunas cosas que sean menos acústicas porque a mí me permite poder empezar un poco más de música. Claro, claro. Antes con la flauta, con el tambor, pues tenía que buscar a otro, unirme tú y yo a hacer un poco de música. Sí, tampoco se va uno a tirar a la época de los pica piedra. No, no, no. Todo evoluciona. Eso es así. Pero dentro de esa evolución, los que todavía existimos. Así es. Ya estamos ahí en un poquito de... En la línea de... Ya estamos ahí en la bajadita. Extinción. Yo hace poco llegué al sexto piso, compadre, y dicen que del sexto piso muchos se escocotan. Pero antes de que nos escocotemos. Claro. Pues la invitación es para todos aquellos que gusten de la música, del arte, hacer un análisis, pensar. Porque estoy preparando un PowerPoint para que puedan, a través de unas fotografías y videos que nos documentan de alguna forma visualmente esto que fue la experiencia de aquellos que... En tu caso tenías 11 años, yo tenía 10, pero había gente que ya tenía 17, 18, que estaba en el furor de su juventud. Para que veas, en ese tiempo yo conocí al que fue mi maestro de Kundalini Yoga, Gyan Sin Calza, que murió en el año 94. De hecho le compuse una melodía que tenemos en uno de los discos que se llama Atma. Sí, que es una pieza bella. Que de hecho le ha vuelto a trabajar con el piano, no con sintetizadores, e hicimos otro arreglo de Atma. Pues Gyan Sin en aquel entonces era apellido muriente, era puertorriqueño. Todo el mundo que era de la India, bandaba con el turbante y aquello. Pero él fue muchas veces a India, era discípulo de Yogi Bayan. Y Gyan, yo me acuerdo que allá en la escuela, donde yo estudié en la escuela pública, pues él era este muchacho hippie, porque era mayor que yo, que te diría yo, yo tenía 11 años, él tendría 17 para 18 años. O sea, ya iba a estar a los 18, y ya era hippie, era hippie, uno de los hippies de allí, de la high school de la universidad, era uno de los hippies de allí. Entonces, pues, la tendencia de muchos de ellos era no bañarse, era verdad. Entonces yo decía, yo decía, pero mira que aquí, ¿por qué toda pestaña no te baña? Y me dice, esta es nuestra forma, que le hablaba siempre así, esta es nuestra forma de expresar nuestro desacuerdo con la sociedad. Y así agredimos a los que queremos que no deben ser como son. Y si los adultos son de esa manera tan rígida, yo no me baño, nos bañamos para que nuestro olor los agreda. Y dice, ah, una forma de agredir, en vez de darle un puño, pues ellos no se bañaban. Y esa patada pega fuerte. ¡Oye, pero ese tufo! Pues bueno, Ian Muriel era precisamente esa persona que luego a los años, porque vino Gusto, él fue a Gusto, vio a Sri Chismoy, que estuvo allí en Gusto, vio todo eso, vio la meditación, fueron otros yogi, ¿cómo fue yo? Este otro, este, aparte de Chismoy fue otro más, que era el que era, se me fue el nombre de hace tantos años, que fue el gurú, inclusive de los Beatles, también fue allí, fueron unos cuantos a hacer meditación allí. Y a él le gustó eso, empezó a buscar, y ahí fue que entró entonces en el Kundalini Yogis, hizo Sikh. Y de ahí, de una amiga nuestra mutua, Pritkar. Pritkar, claro. Claro, pues, ahí Pritkar entró también en la onda empujada a poder ser de hippie, llegaron a ser yogis. Sí, 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 como el fundamento de los movimientos de carácter oriental, específicamente, ¿no? Sí, sí. De las doctrinas y formas de pensamiento hinduista. Sí, sí. De nuestra buena amiga Shantirraghi. Shantirraghi es de esa época también. Es de esa época también. Así que tenemos muchos amigos. Aurimoya y tantos otros. Aurimoya. Sí, de toda esa gente. De esa onda. Y, pues, bueno, nos vamos a dar el gustazo de hacer esta experiencia retro, que va a estar acompañada también con la degustación. Voy a cocinar garbanzos al maní con chile chipotle, arroz al cilantro con coco estilo chichen itza, frijoles refritos estilo chihuahua, la fruta lichi, que es el rambután chino, con almíbar, anís y cardamomo. Así que va a ser una experiencia no solamente musical, didáctica, de alguna forma, cultural, también degustativa. Así que ya saben, pueden tener más información. Lugar, hora, día, teléfono. El día va a ser el domingo 18 en dos horarios, porque hay gente que se levanta temprano y otro más tarde. A las once y media de la mañana y a las cuatro de la tarde. El teléfono al que pueden llamar, para más información, es el 787-630-9910. 787-630-9910. Ahí me llaman. Dejen su nombre y les doy toda la información. El lugar es el Estudio Ridel, aquí en Villanuevares. Y, pues, esperemos que amor y paz, flower power y todas esas cosas. A flower child. Así es, pues, Andrew, gracias por la oportunidad. No, hermano, a ti seguro sabes que esta es tu casa también. Oye, ya que tienes esa experiencia tan interesante, yo creo que las cosas distintas y diferentes que ocurren, para no seguir la monotonía, lo mismo siempre, lo mismo siempre, ¿verdad? Esto nos trae, pues, otra visión del mundo. Enrique, ¿qué te digo? No hay mejor oportunidad que transmitir la información. O sea, los seres humanos, los homo sapiens, sapiens, nuestros antecesores, llegamos aquí a este nivel positivo, no hablando positivo, no lo negativo, de civilización, gracias a la transmisión del conocimiento y la información. Sabes tú muy bien. Que es la comunicación, ¿no? Exacto. Que los antiguos, los indígenas, los nativos americanos, los aborígenes, todos, todos lo hacen, obviamente, de boca a oído. Y la tradición la aprenden exacta palabra por palabra de los antecesores, los mayores, ¿no? Y en este caso, pues, nosotros que somos los baby boomers, ¿no? Los mayores que nos vamos en esta última etapa, ya, pues, nuestra misión, como en toda la especie humana, siempre ha sido transmitir el conocimiento y la información. Como lo hacían los antiguos griegos a sus discípulos. Así es. Y nos ha tocado vivir esta etapa, ¿no? Llegamos, hay gente que se quedó en el camino. No, es bueno que tenga esa experiencia, es otra cosa, es una vivencia interesante. Gracias, Enrique. No, gracias, y seguramente toda tu radio audiencia debe estar agradecido por toda la información que compartes, que es también parte de esa experiencia. Así mismo es. De aquí casi, casi del oráculo, del conocimiento. Eso es lo que se puede. El conocimiento alterno. Bueno, mis amigos, vamos a hacer una pausa en un momento, ya me voy a hacer la señal de rigor. Mi madre intrépida que está esta noche aquí en los controles. Me dice, Andrew, tenemos que ir al break. Bueno, vamos a hablar precisamente de ese cambio de paradigma, la educación, el efecto Flynn, el efecto de cómo alegadamente ha disminuido la capacidad intelectual de las actuales generaciones y las futuras. ¿Y qué es lo que hay aquí entonces en esa simbiosis entre inteligencia artificial y las neuronas humanas? Nuestro cerebro. Bueno, vamos a hablar de eso y un poco más cuando regresemos entre otros asuntos. ¿Y sabes qué? Llévate la pegada, Puerto Rico.